Con la finalidad de rescatar y promover el legado de Tazquillo, se llevará a cabo el Festival Cultural Estatal de la Granada el próximo sábado 12 de agosto, donde los asistentes podrán disfrutar de la dulzura y la calidad de la producción de este fruto en Hidalgo. Durante la presentación de este evento, organizado desde 2014 por la Dirección de Desarrollo Económico, en coordinación con la Sociedad de Productores Oasis, se informó que habrá representación de Paraguay, Perú y Venezuela, por lo que el festival, además de impactar social y económicamente, permitirá el intercambio cultural. Asimismo, se contará con la participación de los municipios vecinos como Ixmiquilpan, Chilcuautla, Simapán, Tecosautla y Nicolás Flores, así como productores del estado de Guanajuato. El festival, que fue presentado la mañana de este lunes en las instalaciones de la Secretaría de Turismo del estado de Hidalgo, los organizadores dieron a conocer que se producen anualmente de 700 a 1.000 toneladas de granada en el municipio. Ulises Alfaro Trejo, director de Desarrollo Económico y Proyectos Turísticos, recalcó que el objetivo principal del evento es dar a conocer los productos derivados de la granada, además de las artesanías que se elaboran en el municipio. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.